Esto se dijo en el quinto tiempo, programa oficial del baloncesto de Boca. Mira, San Sebastián no tiene líder, San Sebastián no tiene líder, en San Sebastián ahora mismo tira la pelota el que la coja. O sea, ahí no hay una persona que tú puedas decir, bueno, déjame dársela a fulano porque en la mano de él hay una garantía de una buena ofensiva, de un pase bueno o algo bueno. No, no existe ahí. San Sebastián está jugando en base al talento, en base a lo que tiene y le hace falta un refuerzo que tenga un liderazgo donde pueda controlar las situaciones en los momentos que el partido lo amerite.